Hola, ¿qué tal? No voy a decir buenos días, no voy a decir buenas tardes o buenas noches porque ustedes van a poder ver o escuchar este podcast cuando lo consideran oportuno, pero desde luego bienvenidos y bienvenidas a la primera edición del podcast Tangente. Este es un podcast que nace hoy con mucha ilusión, que se deriva, que viene de un programa de radio del que ahora hablaremos un poquito, que se llama, se llamaba, fíjese qué, porque ahora ya ese nombre lamentablemente murió. Y para este primer programa estoy muy honrado de estar aquí con Javier Soria, ¿qué tal mi estimado? Hola Lucy, hola Dani, ¿cómo están? Y con Lucy Rodríguez. Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo se les queda el cuerpo empezando esta nueva aventura? Yo soy contento, me encanta realmente el set de Tangente, muchas veces al talento que lo puso junto a todas las piezas, creo que se mira genial, me siento identificado y realmente con muchas ganas, muchas ganas de regresar a los micrófonos y sobre todo con algunos de mis mejores amigos y compartir, por supuesto, con las personas que nos van a estar escuchando, con todo. Con otro formato, ¿verdad? Y otro proyecto muy distinto, estamos ya cada vez más en el mundo digital y lo digo en Guatemala, no exclusivamente, o sea, porque si estamos hablando del mundo, el mundo nos lleva muchísima ventaja, ya los podcasts, los streamers, los canales de YouTube y todo ese tipo de cosas nos llevan años de ventaja y ya son absolutamente mainstream. En Guatemala es un fenómeno relativamente nuevo, no vamos a decir que estamos haciendo algo que no se está haciendo ya en Guatemala porque sí hay podcasts y buenos, de buena producción, pero merecía la pena después de haber formado ese equipo en la radio, estábamos en un programa que se llamaba, fíjese qué, en Radio Infinita, poder aprovechar un poquito los talentos, montar este humilde set con aportes de los que formamos parte de este grupo, fundamentalmente, y empezar, empezar una producción que esperemos que sea de calidad, que esperemos que sea entretenida y que esperemos que a la gente que nos escuchaba en la radio o a la gente que no nos conoce y que nos empieza a conocer ahora, le guste. Aquí vamos a hablar fundamentalmente de política guatemalteca, de sociedad guatemalteca, vamos a hablar igual también de cómo está el mundo, vamos a hablar de cultura, vamos a hablar de deportes, sobre todo de el Real Madrid siendo el mejor equipo de la historia y el Barça siendo un equipo que intentaba influenciar a los árbitros a través de Coimasa. Negreira, pero no vamos a entrar en eso ahora mismo. No, no vamos a entrar en eso. Digamos, vamos a… No, pero vamos a entrar en eso, vaya que sí, vamos a hablar. Ah, sí, vamos a entrar y a rebatir. No, yo espero que además… Un día que no venga yo, por favor. Yo sí espero que ya tengas preparado ese tipo de cosas. En fin, algunos nos conocen, hemos estado en esto bastante tiempo. Yo personalmente estuve en televisión durante unos años, en Guatevisión, en un programa que se llamaba Sin Filtro, que estuvo desde 2016, creo que es diciembre de 2015 hasta diciembre de 2019. Esos fueron los cuatro años de Jimmy Morales, fueron los de Sin Filtro. Luego estuvimos en el programa de radio ya como equipo desde marzo, febrero de 2020. Nos pilló la pandemia y todo, y después terminó en noviembre, octubre. En octubre, el 31 de octubre fue el último día, porque el último programa fue el de las brujas. De 2022. Entonces, en ese contexto, pues desde el octubre hasta ahora, hemos estado preparando pues con mucho trabajo y mucha humildad este espacio. Bueno, no es cierto, no estamos preparándolo desde octubre. La verdad es que nos tomamos un descanso, un buen descanso. Yo me fui a España. Fue a principios de año que decidimos. Realmente teníamos la vaga intención de volver, pero creo que realmente no solo lo extrañábamos y extrañábamos al grupo, vernos las caras y platicar de esto con un poco más de rigor, de sistema, más allá de lo que siempre mantuvimos de relación. Tenemos un chat del equipo, somos amigos entre nosotros. Pero además, y lo digo con humildad, pero es cierto. O sea, la gente quería que volviéramos y nos lo pedían. Entonces, por eso es que decidimos poner plata juntos, hacer tiempo, y tenemos esta plataforma para darle. Creo que esa es precisamente una de las cosas que estamos emocionados. La gente viene de fíjese qué, pero no es fíjese qué. No vamos a tener la inmediatez que te daba la radio de la interacción con las personas. Vamos a estar muy pendientes de sus comentarios. No los dejen enviar a las redes de tangente que les vamos a estar compartiendo. Pero pues le queríamos meter un poco de un set más agradable, un poco que nos representara más y que además pudiera usted consumirlo muchísimo más fácil. Antes teníamos en vivos de Facebook, se colgaban en Spotify los programas, pero ahora va a ser un producto hecho precisamente para que usted nos pueda escuchar a su ritmo, como quiera, como mejor le convenga. Y va a ser un gusto realmente estar aquí semanalmente. Y lo que sí va a ser, como fíjese qué, es que vamos a mantener las voces críticas, vamos a mantener la independencia que nos caracterizaba. Este es un esfuerzo totalmente independiente. No obedecemos a nadie y somos críticos y damos nuestra opinión. Ahí sí que sin depender de nadie, sin responderle a nadie y hay mucha diversidad en el equipo también. Esa era otra de las cosas que nos decían mucho cuando nos escuchaban en la radio, es que hay distintos puntos de vista. No siempre vamos a estar de acuerdo, pero siempre se vale externar opiniones que sean diferentes aquí. Sí, yo creo que también hay que marcar esta conversación y hay que decirlo. Bueno, tenemos que marcar la conversación dentro de lo que nos está tocando vivir en Guatemala, que yo creo que son tiempos bastante complicados, bastante difíciles. Estamos en un contexto de muchísima incertidumbre, estamos en un contexto donde hay fuerzas que, pese a que yo diría que la sociedad pide cambio, hay fuerzas que no quieren que se dé ese cambio, fuerzas, podríamos decirlo así, del status quo, que se ven favorecidas por este sistema o que sin estar favorecidas no conocen nada nuevo y tienen a lo mejor miedo de lo que pueda pasar. Y creo que eso está generando una enorme polarización y una enorme tensión. Y en ese ámbito, nosotros particularmente, en el esfuerzo modesto que teníamos en la radio y en este esfuerzo también, creo que sí tenemos que decir que hemos sentido espacios cerrados. Hemos sentido espacios que estaban siendo, digamos, o sea, ahogados quizá no es la palabra, pero algo que se parezca bastante a eso, ¿no? O sea, voces del estilo de nosotros, que no estamos muy lejos de ser, creo yo, de tener posturas excesivamente radicales. Dirían algunos que somos bastante moderados, ¿no? Siempre nos han tildado de eso en algunas de las redes sociales, algunos amigos más con un discurso más radical. O no tengo amigos. Pero no tengo amigos, ¿no? Todos son amigos en las redes, ¿verdad? Aquel que le cae bien a todo el mundo no es de fiar. Yo soy de esa opinión. Sí, yo sí. Yo soy de esa opinión realmente. Entonces, creo que, pues, el grupo ha tenido... Que intenta caerle bien a todo el mundo, ¿verdad? Sí, no hemos tratado de hacer eso. Hemos tratado de ser bien auténticos. Usted nos va a ir conociendo un poco más, si no nos conocía antes. Y tenemos muchos intereses y realmente tratamos de hablar con pocos, pocos filtros. Por supuesto, no quiere decir eso, que no tengamos la responsabilidad de tener un micrófono enfrente. No quiere decir que no nos hayamos equivocado antes, que hayamos sido en algún momento insensibles, que hayamos hablado de más. Yo creo que sí son... ¿Ustedes? Sí, bueno, Lucy es perfecta, entonces ella no, por supuesto. También es un macho imbécil. También pasa. Pero, digamos, yo sí me he quedado pensando últimamente si en algún momento, de todos estos años y de todas estas horas y horas que uno ha tenido en la tele o en la radio y ahora, pues, en estos minutitos que llevamos en el podcast, si uno se ha... Pues ha cometido errores. Sí, seguramente sí. Y hemos dicho cosas, hemos hecho predicciones que no se han cumplido, hemos errado en nuestros análisis, quizá hemos sido muy duros con algunas personas, quizá no hemos sido lo suficientemente duros con otras, ¿verdad? Pero eso no quita que, en términos generales, es injustificable que se esté intentando ahogar a voces en medios de comunicación y que tengan que salir esta clase de proyectos. Igual como una tendencia natural de lo que está pasando en el mundo, o sea, esto es algo más que predecible, lo bueno de esta clase de proyectos es que, de verdad, no es tanta el costo de producción, que eso creo que es una de las grandes ventajas de estas nuevas plataformas. O sea, al final es una cuestión de tener unas poquitas cámaras, unos poquitos micrófonos y de invertirle tiempo y cariño a pintar la pared y a poner unas fotos ahí que nos representan de alguna manera, algunas las irán viendo con el tiempo. Yo, por ejemplo, tengo una foto de Figo cuando se pasó al Real Madrid, que no le gusta mucho a Javier Soria, ¿no? Tenemos una foto ahí de Michael Jordan haciendo uno de sus famosos mates, o sea, algo que nos representase. Pero, en términos generales, el costo es bajo y, obviamente, la difusión tiene muchísimo potencial. Todavía en Guatemala creo que estamos en una fase previa a lo que puede pasar con esta clase de plataformas. Yo me sorprendí muchísimo, y se lo comenté cuando volví, me sorprendí muchísimo. En España llevaba unos años sin ir y ahora ya ves a streamers y a youtubers y a podcasteros que son prácticamente igual o más famosos que gente que sale en medios tradicionales. Y creo que eso eventualmente va a pasar aquí. Eventualmente va a pasar. Todavía requiere que penetre más el internet, requiere que el proceso de urbanización avance, pero va a suceder y, además, conviene hacerlo porque las personas que van a estar en estas plataformas, muchos de ellos, no todos, van a tener más independencia, que es básicamente lo que le prometemos nosotros a ustedes. No equivocarnos, tampoco las sabemos de todas, pero sí le prometemos que, como la vemos, la vamos a decir. Así que, la otra cosa que creo que vale la pena hablar es del santo y seña de este grupo, que eran los jueves. Creo que, de hecho, la gente lo que se gozaba de venir a hacer, yo me lo gozo más, son los programas de los jueves. Ahora ya no van a ser los jueves, necesariamente, pero van a ser los días culturales. Esos días culturales, nos damos el permiso de escoger un tema y ese es el punto de inicio. No sabemos muchas veces dónde termina la discusión, pero es sacar un poco la cabeza de Guatemala y ese día a día que te ahogas y estás conectado con la realidad de este país todos los días, como nos toca a nosotros por vocación y por ocupación también, por muchas veces que es parte de nuestro trabajo. Y nos gusta hablar del mundo, de dónde viene y hacia dónde va, desde diferentes ángulos. Y tenemos también otras cápsulas, que son más universales, con temas que aplican a otros lugares más allá de Guatemala. Por ejemplo, tenemos una cápsula de salud mental. Estamos viendo de tener una cápsula fitness, teniendo a una de nuestras conductoras que se dedica en parte a eso. También, de regreso en la radio, yo también tenía esta cápsula dedicada a la curiosidad intelectual. Se le llamó geek, nerd, como quieran llamarla. Y así vamos a ir teniendo distintas cápsulas para cubrir los distintos intereses que tiene el equipo y también la gente que nos escucha. Creo que una de las grandes diferencias con respecto a la radio, a quienes nos seguían en la radio y sobre todo para los jóvenes patojos tecnológicos de distintas edades que nos siguen y dicen ¿por qué estos tipos siguen hablando en la radio? Yo no los conocía en la radio y los voy a... Solo déjenos hacer una pequeña transición, digamos. Déjenos unos minutos solo para hablar de dónde venimos y a dónde vamos. Perdón por ser análogos. Yo creo que la gran ventaja de la radio es esa inmediatez, es el hecho de que estás en vivo de una hora determinada, es el hecho de que la radio tiene una difusión muy grande, o sea, es una señal que se lanza y solo te enciendes la radio del carro ahora que en las distintas ciudades guatemaltecas especialmente nos pasamos muchísimo tiempo en el carro y que en ese sentido es un gran medio. Pero la gran diferencia es que más que, por ejemplo, Jueves Culturales, que lo vamos a grabar y sacar normalmente los miércoles, es que ustedes van a poder estar mañana, siendo hoy martes 28, que empezamos, no lo dije, pero es martes 28 de marzo. Ustedes van a poder estar escuchando a las 7 de la mañana, a las 6 y media de la mañana, este podcast en su celular conectado a su aparato, digamos, parlante del carro, o lo van a poder consumir mientras cocinan el sábado, ¿no? Que es algo que creo que es muy ventajoso y que nos va a permitir tener una audiencia más diversificada, seguramente más joven, pero no queremos perder también a un público muy fiel que teníamos en Facebook y, por favor, sobre todo, pues las mujeres que tienen más experiencia, vamos a decirlo así, que nos querían y nos seguían. Ahí les pedimos a los familiares, a los hijos, que les enseñen cómo encender el canal de podcast, vamos a estar en todas las plataformas, como Tangente GT, vamos a estar en Spotify, vamos a estar en las demás plataformas de podcast y es muy importante también que nos sigan en TikTok, que nos sigan en Twitter, que nos sigan en Facebook, que nos sigan en Instagram y vamos a estar poniendo cápsulas y cortes de los programas en todas esas plataformas. Entonces, quien no esté pilas con eso, por favor, que se ponga pilas, que si no tiene el conocimiento, que le ayude a algún familiar más joven y más ducho en la materia y que entiendan que, aunque antes estaban acostumbradas esas personas que nos escuchaban a sintonizar a las 12 y demás, lo pueden seguir haciendo, solo que no va a estar en directo, no va a estar en vivo y no vamos a poder estar leyendo sus comentarios, aunque igualmente iremos innovando algún formato y demás, ¿verdad? De repente nos tiramos algún en vivo. Sí, seguro, yo seguro. Pero déjenos también que entendamos esto, que evolucionemos, que mejoremos. Esto empieza hoy, creo que empieza bastante bien, bastante sólido. Que le tomemos confianza al equipo, a los cables. Sí, total. Uno tenía menos preocupación, por ejemplo, de la postura o de dónde estaba en la radio. Sí, de la apariencia. Normalmente estábamos así, desparramados y demás. Además, tenemos que aprender y vamos a aprender con ustedes. Y es una cosa muy ilusionante hacerla en un tiempo donde a lo mejor el ambiente no está tan bonito, ¿verdad? Es un ambiente muy duro, es un ambiente donde la gente está muy crispada y donde hay muchísimos intereses para conservar el poder o para ganar poder. Y eso nos genera, pues, costos que tenemos que tener también en cuenta y tenemos que ser, bueno, honestos, tranquilos, inteligentes en cómo abordamos todo esto. Aunque te digo que precisamente porque el ambiente está así, es más necesario que existan esfuerzos como estos. Al final, cuando lo platicábamos, algunos decían, bueno, esto es fruto de nuestra necedad, digamos, de que nos trataron de callar y no nos vamos a dejar. Yo diría también es fruto de una crítica creativa. Solo déjame hacer una puntualización y creo que es importante. Yo lo plantearía. Más que nos querían dejar callar, o sea, nos querían callar, es no nos abren la puerta, ¿verdad? O sea, no hay un espacio y no estamos obligados a abrirlos. A mí me preocupa que la razón por la que no te abren sea porque quieren, o sea, porque hay presiones ajenas al puro negocio de la comunicación. No sé si me explico. O sea, un contenido como este tenía interés en radios, tuvimos interés en radios, tuvimos conversaciones para ir a distintos sitios. Cuando nos midieron la audiencia, que la audiencia en radio es complicada de medir, teníamos bonitos números y era algo atractivo, pero fue más por la incomodidad política que se nos dice no. Nadie está obligado a aceptarnos. Si no tenemos espacios, nos los abrimos como este. Pero sí es preocupante que en la toma de decisiones, eso es lo que está encima de la mesa. Si usted sintió algo larga, la puntualización de Daniel Herring, acostúmbrese porque lo hacen. Lucy estaba respondiendo a la idea. Perdón. Sí, pero volviendo a la idea original, te permito la tangente porque por algo nos llamamos así. Por eso nos llamamos tangente, porque nos vamos todo el día por la tangente. Pero sí, este es un esfuerzo que quisimos hacer a partir de criticar la realidad que estamos viviendo. O sea, así es como estamos criticando, creando algo que sí nos parece, algo que sí nos gusta, algo que sí nos permite ser independientes, cada uno con su personalidad. Como decía Daniel, yo ni me había fijado que habías puesto una foto de Figo, pero ajá, unos tienen una personalidad. Porque no lees el chat, porque yo estoy va a quejarme. Un poco más controversial, Necia y demás. Otros tenemos una personalidad más artística, porque mis fotos son una, por ejemplo, del documental Faces Places, que es una belleza, por cierto, lo recomiendo. ¿Y por qué te identificas? Porque es un esfuerzo creativo, embellecer, artístico. En cambio, tú te identificas con la controversia, el insulto de cambiarse de equipo y otras cosas. Sí, no lo había pensado así. Era muy claro, por supuesto. ¿Cuál es el mensaje subliminal que estás enviando? Yo voy a contar un poquito la intrahistoria, porque pensamos, vamos a poner dos fotografías cada uno que nos identifique de alguna manera. Cuando yo puse la de Figo con la camiseta del Madrid, me estaba acordando de una historia muy personal. Yo estudié mi máster en Barcelona y cuando estaba en Barcelona tuve de compañeros de apartamento a dos catalanes barcelonistas a morir. Entonces, los tipos me pusieron un mantel, no se me dio una mesa muy parecida a esta, un mantel del Barça. Entonces, yo llegaba, veía el mantel, lo quitaba, lo tiraba, llegaban ellos, lo ponían y ellos me lo ofrecieron. Me dijeron, va, ¿por qué no pones tú un símbolo madridista, pero nos dejas nuestro símbolo barcelonista? Entonces, en vez de que nos anulemos los dos, los dos tenemos nuestro propio símbolo. Entonces, yo dije, bueno, voy a hacer, pero dije, voy a intentar hacer algo un poquito más original. Y uno de mis mejores amigos me dijo, ¿por qué no agarras una foto de Figo con la camiseta del Madrid y la enmarcas como si fuese tu pariente? Entonces, tú llegabas a mi casa y había un marco de foto con Figo, ¿sabes? De la nada, la gente se quedaba así mirando, ¿por qué tienes un marco como que fuesen las fotos de la abuela? Pero el marco de Figo. Y eso, digamos, fue algo con lo que estuvimos todo ese año, que fue ya 2006. 2006, estuvimos todo el año riéndonos y haciendo chistes y todo lo demás. Y para mí es algo que me identifica. ¿Y tú de ahí qué tienes? Sí, tengo imágenes que… Hay una que simplemente me gusta. Me gusta la imagen de la torcedora empezando a revisar su tabaco para rolarlo. Esa me gusta también. Esa es pura influencia de un amigo muy nuestro, que espero pronto lo escuchen también aquí en estos micrófonos. Me imagino que los que han seguido, fíjense que ya saben de quién voy a hablar, si no, no voy a arruinar la sorpresa. Y que recientemente me hizo apreciar el tabaco, no lo había hecho antes realmente. Entonces, es un fumador de puros conocedores y empedernidos. Y el resto de imágenes que tengo es… Una es una de las icónicas imágenes y esas tomas que tiene Space Odyssey, la película de Stanley Kubrick, que me parece de veras rotunda. Además, el alcance, ¿verdad? O sea, está hablando de las posibilidades que tenemos como humanos de trascender como especie. Esa es como el leitmotiv de la película. Y lo otro es una de las escenas más repetidas, más homenajeadas, más parodiadas, que es la escena de la escalinata de Odessa, de la película de la Corazado Potemkin. Habla por sí sola, ¿verdad? O sea, se ha repetido mil veces en el cine. La han hecho con carritos de hot dogs, la han hecho en directos homenajes, como puede ser la película The Untouchables, Los Intocables. La han hecho con parodia, con carritos de hot dogs. La película que ha de… Creo que en español se llama ¿Dónde está el policía? The Naked Gun se llama en inglés. Y además es una de las mejores películas de todos los tiempos, verdaderamente. Creo que todavía hay que celebrar lo que hacía en ese momento con la tecnología que tenía y simplemente la imaginación visual para contar una historia. Y de cine mudo, que lo hacía Sergey Eisenstein, que es el gran autor de las catedrales que tiene el cine, que es el acarazado Potemkin. Y si me permiten una tangente más antes de entrar en materia, que vamos a hablar de las elecciones eventualmente. Vamos a hablar de en qué contexto empezamos y hay que hablar de la campaña, que yo estoy muy contento de que empecemos con eso. Pero sí, una última. Ahora que tú contabas esa historia de Figo, me recordé… O sea, no estamos… Sí me identifico en algo. Porque cuando nos sacaron de la radio, y bueno, porque decidieron irse con programas de tinta republicano, una de las personas que maneja ahora esa radio puso en Twitter algo así como Ah, el 31 de octubre es el Día de las Brujas, y entonces es el último día que van a estar las brujas allí. Y yo dije, me lo apropio. Entonces ese día, y todavía por ahí podemos buscar el Facebook Live de ese día, yo invité a una bruja, a una chica que es wicana. Hicimos una ceremonia de brujas para hacer limpieza del espacio y todo, porque decía, bueno, si me va a decir bruja, que me diga bruja por algo, ¿no? Entonces sí me identifico con su historia de Figo y enmarcarlo y dejarlo ahí para decir, pues bueno, si así nos quieren ver, que nos vean así, ¿no? Yo, es que los rucos, barcelonistas, madridistas, los que siguen en la Liga Española, pero de hace años, se acordarán de en aquel año 2002, 2003. El partido de la cabeza de Puebla. No, 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 pero digamos, ¿cuándo se fue Figo al...? Ya olvidé, ya olvidé. Sí, olvidaste. Pero por ahí, ¿tiene que haber sido 2001 o 2001? 2001, sí, por ahí. O sea, ya ha pasado, ha corrido agua debajo del puente, es terrible. Pero, claro, la tensión que había alrededor de eso. Ahora lo vemos con... Creo que ha habido un documental que yo no he visto. Sí, hay uno. Que habla de esto, pero yo recuerdo esa época que uno era un jovenazo. Figo era un pesetero de primeras y lo que estaba tratando era de firmar un precontrato con el Real Madrid para poder hacerse de unos lenecillos porque no creía que iba a ganar el presidente del Real Madrid, que es el actual presidente, ahora es el emperador del Real Madrid. Le ganó y tuvo que cumplir ese contrato y forzó su salida del Barcelona al Real Madrid. O sea, es prácticamente la historia de Judas Iscariote, pero como en la vida real, no terminó colgado, sino en este caso fue una historia feliz para él. Tuvo mucho éxito con el Real Madrid. ¿Ganó una Copa de Europa? Luis Figo, sí. Sí, después de eso, la 2002. Bueno, ¿hablamos de campaña? Hablemos. ¿Cómo lo han notado? Yo estoy contento. Yo les voy a decir, yo estoy contento por una razón fundamental. ¿Cuántas horas de campaña van nada más? ¿Van como 36 horas de campaña? Tal vez, sí. Un poquito más de un día. Yo estoy contento porque detesto, odio esta idea de la campaña anticipada. Todo eso es un daño a la democracia. Y es una estupidez. ¿Cómo se instrumentaliza el concepto de campaña anticipada? Yo estoy convencido que las personas que lo metieron ahí tenían la intención de que no hubiese alguien que tuviese ventaja por tener más dinero y más capacidad económica de promocionarse pagando en medios. O en eventos que eventualmente te dan foco. Está bien. Ok. Esa era la intención. La realidad de tener a políticos utilizando la idea de afiliación para hacer exactamente lo que querías que nos hiciese. Y luego a otros totalmente callados sobre contenido político no vaya a ser que les acusen de campaña anticipada. Es un daño a nuestra democracia de tomo y lomo. Es un daño impresionante el que se hace cuando tú les impides a los políticos hablar de política. Esto es como impedir a los jugadores de fútbol jugar a tocar la pelota. Es ridículo. Necesitamos políticos que estén constantemente posicionándose sobre temas políticos. Y si solo confiamos en que los políticos que están ya con cargo, alcaldes o diputados o presidentes, son los que se posicionan, entonces no vas a tener tanta renovación. Porque claramente las personas que pueden optar a cambiar el sistema, a entrar con aires frescos, van a estar callados hasta ayer. Y luego tienes tres meses para darte a conocer y para que la gente diga, bueno, esta persona es decente o no. Porque la desconfianza es normal en una política como la guatemalteca. Y solo estás dando tres meses para que la gente se posicione. Y encima lo estás utilizando como se está viendo como un arma para bloquear candidaturas. Es una demencia absoluta. Tenemos que eliminar esa idea. Es una pésima idea. Primero hay que asumir que los políticos viven permanentemente en campaña. Y está bien, tenemos que demandar además que se posicionen sobre lo que está sucediendo en el país. Ahora tienen el pretexto precisamente para no posicionarse bajo el régimen actual, no en esta época que ya estamos en campaña. Porque es que si no se va a interpretar como campaña anticipada. Y lo que quería decir yo es que de buenas intenciones no vivimos. Y en Guatemala ha habido muchos retrocesos por procesos de reforma mal conceptualizados. Y quien sea que se haya fumado con las mejores de las intenciones, el tema de la campaña anticipada seguramente para mitigar la ventaja que debe tener el oficialismo habitualmente o ese tipo de cosas, no lo pensó bien. Porque como en la película de Regreso al Futuro que siempre le estaba regañando al profesor Emmett Brown a Marty, era, Marty piensa en la cuarta dimensión, de aquí es reformista, piensa en la implementación, ¿verdad? O sea, no es escribirle una pinche ley en Guatemala lo que hace que las cosas sucedan. Guatemala tiene su estado y su institucionalidad, está cooptada, tiene grupos de interés, además es un estado muchas veces muy fútil. Y aún las partes que no están necesariamente instrumentalizadas es un estado tan débil que no va a poder hacer cumplir lo que se ve. Entonces, es un poco de pensamiento mágico eso de nadie va a estar haciendo campaña y de repente entonces apretamos el botón y de repente ¡pum! explota aquello. Y además, hay que recordar, y esto es bien importante y lo vamos a ver ahora, mira usted en la actual elección a un par de señoras bastante conocidas encabezando las intenciones de encuestas porque lo que es oro puro es tener conocimiento. Y después detrás, mira, muchas personas que bajo la amenaza de hacer campaña anticipada no podían promocionar su imagen en esos años, no salen en los medios más grandes por X y Z razones, porque no le conviene a la gente que pauta, porque los medios donde salen les son incómodos a su agenda, etc. Vaya a saber usted, y esas personas tienen ahora una carrera contra el reloj principalmente para hacerse conocidos por el gran público. Entonces, lo que miramos ha aumentado, en este caso, las diferencias y ha aumentado las ventajas que tenían de por sí las personas más afines al sistema. Y eso también dificulta el trabajo del ciudadano, porque entonces como ciudadano si el político que quiere hacer política no puede hacerlo hasta que se dé el banderazo de salida porque si no es campaña anticipada, el ciudadano tiene una tarea de informarse quiénes son estas personas que están optando a cargos públicos en un tiempo muy reducido y muy limitado. Y entonces, en vez de conocer realmente cuáles son las intenciones de estos políticos, por qué se inclinan, cuáles son sus ideales, o ver un recorrido que tenga sentido, solo van a ver ese bombardeo que hasta cierto punto es ridículo y que hasta quizá busca más reconocimiento a toda costa y ese reconocimiento muchas veces se da por cosas supuestamente chistosas o ridículos o lo que fuera que llame la atención y que genere memoria en la gente y que la gente pueda identificar una cara y no realmente qué es lo que trae detrás ese político. Los hijos que sos de ciencias políticas, si nos pudieras decir en qué otro país hay esa legislación de campaña anticipada y si la hay, cómo funciona, porque ese es uno de los temas. Cuando usted hace ciencias sociales tiene que hacer lo que se llama estudios comparados. Ningún país es igual, ningún contexto va a ser igual, pero sí te da ciertas ideas de qué funciona y cómo funciona. ¿Dónde más se usa esto de la campaña anticipada? Porque yo googleé realmente y no encontré otro país. Debe haber otro país donde se maneje esto, pero no encontré otro país donde esta situación se ve. Sí, realmente no tengo en mente algún otro país donde se haga algo así como aquí en Guaté. Pero donde simplemente así. Porque regulaciones de campaña hay en todos los países. Eso sí. Lo que pasa es que uno... Por supuesto, una cosa de regular la campaña y otra cosa es decir que no puedes estar en... No te das cuenta porque al final el tema de regulación de campaña es que puedan pegar carteles, por ejemplo. Y de hecho, por lo menos en España, hay un evento que es el día equivalente al que fue el lunes aquí, que los políticos pegan un cartel, le hacen la foto y salen pegando su cartel. Eso es. Lo demás es el político ha estado opinando lo que ha dado la gana. No, pero yo me refiero a políticos que hacen un libro y promocionan una portada y de repente sale un criterio del TSE que esa portada era con fines electorales. Esa parte es... Y salen aquellos analistas a hacer aquellas grandes exégesis de que si la portada era como de boleta, por favor, era un pinche libro. O sea, yo sí entiendo como el famoso libro de Baldizón que estaba plagiado en su momento, ¿verdad? Por ejemplo, eso claramente era un intento de promocionar su imagen antes. O el de mulet era también... Yo lo acepto perfectamente. El tema es... Son los trucos que tiene el sistema, mucha. Todos los políticos en todos los países sacan sus libritos. En Estados Unidos sacan su librito antes. O sea, ¿por qué? Porque el libro te permite hacer ronda de medios por el libro. Entonces es una forma de exponerte. Bueno, mucha. Así funciona. Y funciona en todos los países. Es muchísimo más el daño que se hace. Y luego al final, para mí el hecho de que haya tanta diferencia en conocimiento, es lo que hace que se vulgarice mucho más la política. Si ya nos parecía que estaba vulgarizada, esto lo que hace es ahondar más en esa vulgarización. ¿Qué quiero decir? Esto es casi una carrera aritmética de conocimiento. O sea, la ventaja que tiene alguien que es conocido por el 70-80% de las personas, como alguien que ha estado en cuatro o cinco campañas anteriores y que tiene una trayectoria política, la ventaja que tiene sobre alguien que de verdad quiere traer sangre fresca y quiere darse a conocer y quiere hacer cosas, es enorme. Porque tú no vas a votar por alguien que no conoces. O sea, la inmensa mayoría de la gente que tiene todas las buenas intenciones para votar a lo mejor. Imaginemos que tenemos, que yo creo que nosotros tenemos un candidato maravilloso, un candidato casi perfecto o candidata, que nos va a cambiar de verdad el país, que va a tener esta noción de Estado. Imaginémoslo, porque ya en la realidad es difícil aplicarse eso. Pero tenemos esa persona. Si empieza una campaña con 5% de conocimiento, es muy difícil que sea una persona competitiva. Por eso se acababa instalando esta especie de modelo de las que sean campañas para empezar a ser competitivo. Yo hago una campaña y cuando la termino, termino en un 25% de conocimiento que baja los siguientes 4 años a 15, pero sobre 15 empieza otra campaña y me quedo en 30 y baja durante los años a 25, pero luego empieza otra campaña sobre 25 y luego llega un momento que ya estás en los punteros y eso sube a 70, 80. Ya los últimos 20 puntos de conocimiento son muy difíciles de cerrar porque es gente que está muy ajena a medios de comunicación y demás. Pero bueno, ahí tienes a Sandra Torres, que es el caso del 95% de conocimiento. Claro, Sandra Torres, que es la política más rechazada de la historia moderna, creo yo, y que ha demostrado que es muy poco competitiva en segundas vueltas, ahora mismo, solo por presentarse, tiene una ventaja fundamental y es que hay distritos donde solo la conocen a ella. Por pura aritmética. No es una cuestión de cómo se proyecta, no es carisma, no es contenido, no es habilidad política, no es nada de eso. Es que has tenido la capacidad de darte a conocer, en el caso de ella, muy proyectada por el gobierno donde fue primera dama y donde jugaba un rol de gestión importante, y de allí los otros enanitos empiezan muy, muy pequeños y por eso, si obligas a alguien a tener 3, 4 campañas antes de ser competitivo, va a llegar, además, con bastantes, yo diría, bastantes compromisos, vamos a decirlo así. Y ahora que tenemos cosas como esta, que tenemos redes sociales, qué maravilloso que alguien pueda darse a conocer él solito sin que lo estén acusando de campaña anticipada. Que haga todos los TikToks que quiera, que monte un podcast, que hable, que se proyecte, que nos se cuente cuáles son sus ideas, que se nos presente como un líder político o lideresa política y a partir de ahí la gente tiene mucho más sobre lo que decidir. Si no, además, y esto es muy importante, para entender dónde estamos en Guatemala, dónde hemos estado en Guatemala, pero sobre todo dónde vamos a estar, ha sido absolutamente fundamental Ángel González y los canales de televisión para dar a conocer a la gente. Entonces, cuando tú le das el poder a una persona de que si te cubre, cierras esa brecha de conocimiento y si te ignora, te quedas en un 15-20% durante muchísimo tiempo, si le das esa capacidad a alguien que controla los cuatro canales abiertos de televisión, estás poniendo, vamos, por eso le llaman el ángel de la democracia, ¿verdad? Porque estás poniendo ahí a un guardián que va a decidir quién entra y quién no entra y va a decidir quién entra y quién no entra a ser competitivo por intereses personales, en el caso de Ángel González muchísimo más. Entonces, cuando uno ve eso y ves, por ejemplo, a un genio, hay que decirlo, y a lo mejor está bien que le invitemos de una vez al podcast, ¿verdad? que es Neto Brand, que yo en ese sentido lo respeto mucho, porque es alguien que ha sido capaz con sus propias redes y con su propio discurso de subir su conocimiento a un nivel, de ser competitivo a nivel nacional sin necesidad de pasar por nadie más, solo porque es capaz de montar un show, ojalá hubiese más sustancia detrás, obviamente, pero es una forma mucha de superar esa barrera, lo hace y lo ha hecho muy bien. No entiendo bien sus carteles ahora, que está, si han visto sus carteles... Es adelantarse a la fregadera, ¿verdad? Es adelantarse a la fregadera, pero te... Pero explica qué es el cartel para quien no lo haya visto. Para quien no lo haya visto y que no esté en el área metropolitana o no lo haya visto en las redes sociales, el cartel es él recibiendo un puñetazo en su famoso combate con tres quiebres. Lo que yo no entiendo... Y está muy bien adelantarse a la fregadera y decir... Dice algo así como recibiendo golpes... Me rompo la cara por misco. Me parto de la cara, me rompo la cara por misco. Lo que yo no entiendo es que el símbolo que tapa la cara de tres quiebres es su partido. Entonces, uno lo ve y dice, ¿su partido le está pegando? ¿Verdad? El partido con el que está y que él es el líder, clarísimo del partido. No le pulió en las esquinas. Esa idea, ahí es donde me falla. Ahora entiendo lo de adelantarse, pero eso del combate con tres quiebres, su podcast, su barbería, el aprovechamiento de ese físico papichulo que tiene, ¿verdad? Para gustos colores, Lucy. Porque yo veo sus... A mí es una cosa que me parece súper divertida, meterse en los comentarios de Facebook y ver a las señoras y no tan señoras babear por ese papichulo, papito misqueño. Y eso te da, digamos, o sea, te mete en la conversación y te permite una plataforma sobre la que construir después. Y sus decisiones controversiales también, como que tienes un gimnasio ahí mismo, en la misma municipalidad. Y eso hace que haya gente que no le parece bien, que habla al respecto, que diga, ay, qué asco, que antihigiénico debe apestar. Y ahí mismo hacen las juntas. Pero están hablando de él al final. Yo quiero regresar al tema de por qué terminamos hablando de Neto antes de ahondar mucho en él, porque creo que es importante. Estábamos empezando a desnudar un poco por qué creo que estas elecciones están tan descafeinadas. Y es la gente no le gusta lo que está viendo en este momento como opciones. Pero es porque los incentivos están mal instalados. Estábamos terminando de hablar, si el escenario más probable hoy en día es que la segunda vuelta es entre Suri Ríos y Sandra Torres, que se parecen mucho entre ellas como candidatas, es por ese tema del conocimiento. O sea, ellas parten con una gran, gran ventaja por este tema de que son ampliamente conocidas. Entonces, si no conoces a las demás personas, no las vas a votar. Entonces, detrás viene un pelotón tratando de cerrar brecha de conocimiento. Tienen mejores proporciones de negativos y positivos que estas señoras. Y si no, si no alcanzan, entonces, protégeme, señor, con tu espíritu. O sea, vamos a tener una segunda vuelta con esas dos personas. Esa es una. Y la otra idea, que yo creo que también vale la pena desmontar, es la idea de que en este país hay demasiados partidos y que ese es necesariamente un problema. Sí lo es, en alguna forma. La atomización después puedes discutir al respecto, pero el asunto no es que hay un montón de partidos porque es fácil hacer partidos políticos. No. Es fácil para algunas personas montar partidos políticos. Para esas personas que tienen redes de... clientelares, se les llama, ¿verdad? Redes donde hay algún tipo de transacción, algo que tú das y las otras personas obtienen. Entonces, te pueden dar su firma para hacer un partido. Están repartidas en el territorio nacional. Tienes acceso a comprar y robar bases de datos del RENAP. Puedes meter ahí muertos en tus listas. Hay profesionales de esto. Sí, por eso. O sea, puedes hacer todo ese tipo de triquiñolas, pero eso no está disponible para todas las personas que se disponen a fundar un partido político. Encima te ponen que ese partido tiene que estar en 14 departamentos, tiene que estar en 50 municipios. Esos 50 municipios están repartidos cuatro por cada uno de los 14 donde estás y puedes tener un colchón de poderlo hacer. O sea, es muy restrictiva también en ese sentido de organización la ley electoral y de partidos políticos. Es difícil desmontar eso. Hay cosas que habría que tocar la Constitución, etcétera. Pero yo creo que es bueno ante la insatisfacción que la gente ve por lo que se le va a poner en frente en la boleta, que por lo menos este tiempo donde parece que no hay forma de cambiarlo porque no hay una ventana de oportunidad, tengamos las ideas muy claras y que desmontemos algunos de los mitos como el Congreso es muy grande, como hay un montón de partidos si eso en sí inherentemente es malo o que es muy fácil hacer partidos políticos en Guatemala. Y el otro tema es entender que hay personas que te mantienen algunas, promocionan algunas imágenes porque les conviene y son favorables a su agenda y hacen de esa forma campaña velada y los demás que tienen o a las instituciones en contra o quieren jugar adentro de las reglas están callados todos estos años y solamente tienen esta ventanita de tres meses para promocionar. Y solo quería agregar a la complejidad de lo de los partidos políticos porque ponerle no es tanto la atomización y la cantidad de partidos que hay, también tiene que ver mucho la calidad y eso tiene que ver un montón con esta dinámica de cómo se van a conocer los candidatos porque suponete distinto sería si tuviéramos partidos políticos de verdad donde el partido es un proxy de qué es lo que esperas de tu candidato. Para poner, por ejemplo, en los Estados Unidos que es como el ejemplo más conocido, cercano, etc. Si vas a votar por un republicano sabes más o menos qué esperar. Lo mismo por un demócrata. Por mucho que haya diversidad dentro de los mismos partidos. A la vez, esa gente se hace carrera allí y hacen elecciones primarias, tienen democracia interna, etc. Aquí en Guaté no hay nada de eso. Pero no crees, Lucy, que para caminar hacia eso en algún momento partidos más programáticos, más consistentes, que no sean de veras estos equipuchos de liga de barrio que se cambian de camiseta a cara. Esos partidos franquicia cascarón. Pero no crees que para hacer eso primero habría que abrir un poco el sistema y que se autodepure ahí sí un poco y se autoorganice un poco en vez de estar pensando en esta hiperregulación que yo creo que es otra vez volvemos a esos reformistas piensen en la implementación. O sea, a mí me parece que hay muy poco espacio para innovar en organización. Sí, definitivamente. En la ley electoral y en partidos políticos. Es que tiene que haber democracia interna. ¿Quién chingados dijo que tiene que haber democracia interna en un partido? O sea, no es que yo quiera un partido autoritario, pero ¿quién dice que tiene que haberla y porque la regulaste con esa estructura piramidal donde hay comités ejecutivos municipales y después hay un departamental y eso te lleva al CEN? Es hiperregulado en ese sentido. Eso es eso. No sé si hay otra ley electoral que sea tan hiperregulada como esta y que con buenas intenciones probablemente, pero que falle tan estrepitosamente en la implementación. Pero ya viste cómo piensa nuestra mente Chapina, que yo te dije que el problema es que no tenemos partidos de verdad y tú ya saltaste a pensar que la solución que yo iba a proponer iba a ser hiperregulación. No estoy diciendo eso. De hecho, no estaba improbando lo que estabas diciendo. Solo te propuse que para caminar a eso que estabas diciendo que yo creo que es deseable que sean partidos consistentes. Si tienes cierto tipo de valores, cierto tipo de ideas o de programas, tú te agrupes con otros. Eso es lo que estás diciendo. Lo que te estaba preguntando es si no sientes que el proceso de reforma que se ha hecho, que supuestamente debiera ser en ese sentido, nos ha salido el tiro por la culata. O sea, caminos hay muchos. Definitivamente, seguir regulando no creo que sea la solución, pero a lo que iba es que justamente el hecho de que no haya buenos partidos políticos te alimenta más esa dinámica que decíamos de cómo se hace campaña aquí en Guate. porque tu partido político no es un aliado para darte a conocer. Al final, esas campañas suelen ser personalistas. O sea, nada más lo que hablábamos justamente de Neto Brand, saber ni quién lo está postulando. Yo al día de hoy no sé quién lo está postulando. ¿Un partido popular? ¿Un partido popular? ¿Quién es? No sé. ¿Un partido popular? Pero es él quien está haciendo su propia campaña y así ha funcionado la dinámica de campañas por años, que es el presidenciable o el alcalde o el diputado y por eso es que fichan esos perfiles que ya tienen cierto reconocimiento de otros lados, ya sea de la tele o de la radio o de redes que tienen ya su propia gente. O normalmente de gente que se ha presentado una y otra y otra vez. Muchas acciones, ¿verdad? Que es que de verdad eso, y eso es lo triste, que no es conocido, porque eso sí pasa en muchos países. Me acuerdo, por ejemplo, de Funes en El Salvador. Es alguien que se hizo conocido como periodista deportivo, ¿verdad? O Narrala en Honduras. Sí, y luego Saca también. No, Saca era el deportivo y luego el otro era un periodista. Narrala también en Honduras, sí. Narrala. Pero sí, Funes era un periodista. Yo sinceramente prefiero eso a que te des a conocer por ser candidato profesional. De hecho, una sorpresa que en su momento fue una sorpresa creo yo positiva que fue Jimmy Morales. No sé si ahora lo podemos considerar más allá de ser una parte estructural del sistema, pero en ese momento se dio precisamente porque había otra razón por la que él era conocido. Y eso, de verdad, nos puede parecer una tragedia, pero no es necesariamente malo porque la alternativa es alguien como Yamatei que tiene cuatro carreras y que solo ha hecho eso. En el caso de Sandra Torres, gobernó básicamente, ¿verdad? en el caso de Yamatei se dio a conocer a través de algunos puestos que tuvo, pero si se dan cuenta han sido años y años y años de ser un candidato muy menor a ir creciendo y sinceramente 2019 es una tragedia también y por eso es tan importante la representatividad porque al final a Yamatei le vota en primera vuelta como primera opción es solo el 13% de una primera vuelta que además es bastante baja en participación. ¿Qué quiere decir? Que al final del padrón le vota el 7% creo que es y después de la población en general tomando en cuenta los adultos no empadronados le vota a lo mejor el 5%. Entonces tú imagínate que tengas alguien que ha tenido tanto poder que ya se está diluyendo su poder obviamente ahora en este último año de presidencia y de año electoral pero alguien que ha tenido tanto poder en un sistema donde tú la primera es primera opción después de que le quitasen a dos candidatas que iban por encima de él en las encuestas que eran Zur y Ríos y después Tel Maldana y solo es el 5% de esa gente que va a estar influida por sus decisiones. Es un delirio. 613.000 personas de un país de 18 millones ya más o menos de personas. Es impresionante si lo piensan. Es una fracción de una fracción y funciona por esta clase de cortapisas que tenemos que empezar y que ojalá y eso sí es muy importante creo yo tenemos nuevas formas de comunicar y ojalá haya cada vez más gente conocida y que pueda haber mayor capacidad de competición. Insisto, tú agarra a cualquier candidato hoy y dale un 95% de conocimiento y esa persona es automáticamente competitiva. Automáticamente. O sea, puede ser la persona más X del mundo, puede tener poco carisma, puede tener lo que quieras, la haces automáticamente competitiva. Por eso, el que quedaba tradicionalmente segundo en la campaña electoral quedaba primero en la contienda electoral, es decir, que pasaba segunda vuelta quedaba primero en la siguiente porque ganaba por conocimiento. No ha sido nuestra política electoral una política de competencia de campañas e ideas. Ha habido muy poquito de eso. ¿Sabes a quién acabas de ser feliz con ese comentario? A Julio Talamonti. ¿Por qué? A mis candidatos favoritos. Porque precisamente lo ejemplifica, es alguien que sale de la televisión, bueno, no sale de la televisión, ¿verdad? Unión Republicana se llama su partido. Sí, pero fue director de presidios, también creo que tuvo su problema ahí con la esposa, de violencia familiar. Ese es uno que se parece al de Toy Story, al que se roba los muñecos. Así es, él fue el que se robó a Woody. Él fue el que se robó a Woody. Pero, antes de robarse a Woody, fue director de presidios. Que por cierto, se lo toma con mucho humor, hay que decirlo. ¿Ah, sí? Sí, le gusta eso. Yo le he visto hacer chistes sobre eso y con un Woody así me parece muy divertido. Para lo que voy es que se reinventó como un comentarista político-jurídico en la televisión abierta y precisamente a lo que aspira él en este momento tal vez no es a ganar, pero que es conocido y con eso puede arrastrar a algunos diputados y ya tiene ahí... Pero alguien ha medido qué tan conocido es. No, pero la tesis es la misma, no importa. O sea, es un personaje de televisión abierta. O sea, no necesito el dato en este momento para entender que esa es la lógica detrás de ese candidato. Y tienes toda la razón. Mi comentario era más para darle un poquito más de sustancia al caso concreto de él, de Julio, habría que ver con qué piso empieza. O sea, el piso donde empiezas es muy importante. Por eso, pero digamos, él está pensando a largo plazo, ahorita me pongo al tonto, una campañita ahí, no voy a estar mucho en el lado. Soy el de Woody. Y en cuatro años, quién sabe. Eso lo hizo muy bien. De las cosas, creo yo, más habilidosas de Jimmy Morales en la campaña 2015 fue eso. Si tú se subía a la tarima y decía, no soy Nito, yo soy Neto, no soy bonito, pero soy coqueto. Siempre empezaba así. Entonces, automáticamente la gente, ah, el de la tele, ya, ya. O sea, porque a lo mejor a Jimmy Morales con una planta más seria, vestida de otra manera, no lo reconocían, pero a Nito y Neto sí lo reconocían. Entonces, automáticamente él decía eso y decía, ah, es esta persona y a partir de ahí, bueno, ya sabemos todo lo que pasó. O sea, tuvo una primera vuelta donde empezó con un 1%, a estas alturas, digamos, correspondiente a 2015. Acuérdense que Jimmy en las primeras encuestas sale 1% y después es 5, 10, 13, 20 y termina la primera vuelta en 24. Y lo que tú decías, con un eslogan que no es para nada sustancial. O sea, su eslogan era, ni corrupto, ni ladrón. O sea, tú estudias comunicación política y decís que ese va a ser el eslogan ganador de una campaña y es impresionante. O sea, no lo ves venir. Yo creo que si eres un comunicador político que entendía el etos del momento, sí, porque precisamente las personas lo único que querían era que no era de estos que estaban viendo crucificados y pasando por ese Villacruz y en ese momento de la ventana de la lucha contra la corrupción. Y él entendía eso, entendía que no tenía que meterse hasta el fondo, tenía amiguitos y gente que le había ayudado un poco de los tradicionales, militares de la vieja guardia ahí con él, pero sí entendía el espíritu de ese año. Creo que él, de hecho, era muy fácil. O sea, tal vez te sabe a vos a poco, pero esa es la otra cosa. Para los que estamos haciendo, los que están escuchando ese podcast, tenemos que abrir la mente a que el voto para las personas que no viven hiperconectadas o preocupadas por el país es muchísimo más simple de lo que es para nosotros. Primero es emocional y no solo es en Guatemala, es en todos lados. O sea, vivimos una época, hay un tipo que tiene una relación de amor-odio con lo que escribe porque creo que tiene insights muy profundos pero también a veces llega por los caminos equivocados, que es este historiador israelí que se llama Yuval Noah Harari, pero tiene un concepto que a mí me gusta y él habla de la bancarrota filosófica de esta época y a lo que se refiere es que todo lo que hemos construido a nivel de premisas de civilización, Estado de Derecho, etcétera, viene de una época donde pensábamos que éramos humanos recibiendo información y racionalmente tomando decisiones y hemos andado ya mucho para saber que no es el camino realmente como funciona el humano. Primero tenemos la capacidad inversa, es sentimos emociones y las racionalizamos y después de eso además ahora hay herramientas tecnológicas que permiten hacer ese cortocircuito, no es cortocircuito sino digamos hacer esa conexión adentro del cerebro que no tiene que pasar por un proceso racional o una idea. Los magos del neuromarketing, los famosos algoritmos de las redes sociales que se conocen, te conocen mejor de lo que tú te conoces. Entonces, si saben manejar ese tipo de emociones tú terminas al final de cuentas votando presa de tus miedos, tus furias, tus ilusiones y no es este votante al que nosotros aspiramos y al que yo te escucho muchas veces aludir que toma decisiones, que demanda una propuesta, que la va a comparar, que quiere principios, no se trata de eso. O sea, un candidato te puede parecer guapo, te puede parecer simpático, te puede parecer muy mal y entonces vas a votar por el otro. Eso es como vota la mayor cantidad de personas en Guatemala, en la China, en Estados Unidos, y a eso está jugando el hermano ahora. En Alemania, en todos lados. Porque ahora el miedo son las dos mujeres, digamos, por eso pone dos mujeres. O sea, lo que tú miras es como qué pobreza de comunicación política muchas veces no lo es, lo que pasa es que entienden a Guatemala diferente a como nosotros la entendemos. O sea, creo que les estás dando mucha inteligencia, yo creo que quizá por accidente y no tanto por diseño. Hay que decirlo, el lema de Sammy Morales es por lo menos el más original. Es original. Es que no es tan... O sea, esa de dos mujeres es un camino. Me parece malísimo. Y el camino es... A mí se me llama la atención. A mí también. Y me parece que ante, por ejemplo, el mensaje totalmente plano de Zuri Ríos y de Sandra Torres, que me pareció súper plano. Porque es una cosa súper general, no te quieres meter, no quieres ser la candidata de un tema o de una seña. Están jugando conservadoras. Saben que van adelante y es una guerra de atriciones. Solo aguantar el fuerte. Es aguantar que no haya nadie que se pare y las dos se quieren a sí mismas como rivales. O sea, Sandra Torres, yo creo que en un delirio importante, cree que puede ganar a Zuri Ríos. Yo creo que no le puede ganar, pero ella considera que ante alguien nuevo ella siempre va a perder. Pero ante alguien que es clase política tradicional, a lo mejor ella tiene más chance. Y Zuri Ríos, por supuesto, quiere a Sandra Torres porque Sandra Torres es la hacedora de presidentes y en este caso sería de presidentas. Entonces las dos van a jugar un juego bastante conservador, pero eso también es un riesgo en sí mismo. Pero cuando ves, por ejemplo, el de Zuri Ríos, a mí me quedó frío, plano. Veo el de Samen Morales y me parece que por lo menos te despierta una sonrisa, te invita a una conversación, te pone la... O sea, lo peor que puedes hacer es alguien que está muy abajo como estás a Samen Morales casi no aparece en las encuestas y hacer algo plano. Eso es... Sí, porque no sería memorable. Claro, si tú tienes, si tú estás a punto del descenso en la liga y te falta un partido, tienes que salir contra el Barça, contra el Madrid, con todo, y a mí me parece que en ese sentido me quito el sombrero, medio me lo quito, tampoco es como... Sin temor al ridículo. Pero es que tienes que tener... Vamos a ver, vamos a ver, yo he puesto este ejemplo a ciertas personas varias veces. Yo viví en esa... La anécdota de Figo que les estaba contando, yo viví en ese año una campaña por la Generalitat de Cataluña, que es el gobierno regional de Cataluña que tiene su propio parlamento que lleva a presidente y miren, no son ningunas tonterías porque, pues chicas, estamos hablando de que el presupuesto de Cataluña es varias veces el presupuesto de Guatemala, o sea, eres una persona muy poderosa si llegas al gobierno y si ganas. Había un chico que ahora ya está fuera de política que se llamaba Albert Rivera que después, años después, acabó siendo una figura nacional en España. Ese tipo no lo conocían ni el tato que se dice, no lo conocían ni en su casa. A lo mejor su abuela y tal todavía se acordaba de él, pero era una persona totalmente desconocida y es un tipo que después ha sido considerado, de hecho, estuvo en algún momento antes de que colapsase por otras razones su carrera política, estuvo en carrera para ser presidente, estuvo puntero en las encuestas, o sea, no es ninguna tontería, es un chico, por cierto, jovencísimo, en ese momento tenía veintipico años cuando empezó, para que también vean que la juventud también es competitiva en otros países. Salió en pelotas, su campaña es él tapándose las partes nobles y diciendo el lema era algo así como no tengo nada que esconder o algo así y tú dices ¿por qué haces eso? Porque no me conoce nadie y tengo que hacer algo chocante para que me conozca alguien. O sea, tengo que hacerlo y el tipo lo ves y sale un tipo pues... Guapo. Pues no sé si guapo, ¿verdad? Pero bien formal, bien hecho. No, no tanto, de hecho, era un cuerpo poco atlético, un cuerpo normal, no estaba luciendo, eso era lo efectivo de eso, es que era un tipo muy... un cuerpo normal, o sea, era un tipo de esbelto. Pero tirando también a quien tampoco era un... O sea, no se lo recomiendo a Julio Talamonte, por favor. No es para que lo copie, ¿verdad? Ni a Sammy Morales, por favor. Ni a Sammy Morales no se lo recomiendo tampoco, ¿verdad? Amulet menos, es menos recomendable para él, pero sí fue una campaña que tuvo cierta efectividad para que ese partido pudiese tener su representación, porque la tuvo, creo que ganaron tres, cuatro diputados y luego eventualmente hicieron el salto a la política nacional. Todavía siguen siendo un partido nacional, pero sí, por otras razones, años después es un partido que colapsó. Pero es un buen ejemplo. Entonces uno dice, este tipo... Hay un ejemplo humano aquí, en Guatemala. ¿Cuál? es el ejemplo de Roberto González Canela con el guacalazo. Sí. Ah, sí, eso es memorable. Es muy análogo a lo que está diciendo Daniel de la campaña de Rivera. Y todavía hablamos de ese ejemplo. Exacto. Es más, ese guacalazo se dio antes de que yo llegase a Guatemala y desde que llegué a Guatemala se sigue hablando del guacalazo. Así es. Y llevo 15 años aquí. Y se lo apropió porque la campaña pasada en el tráfico te repartían tu guacal. Yo todavía tengo ahí en mi pila mi guacal de... De canela. De Roberto González, sí. Pero sí, yo creo que ese ridículo te da a conocer y bueno, sí, hay ejemplos en Guatemala definitivamente, pero tú ibas a decir algo. No necesariamente, pero ya que me pasaste el balón, lo que estamos hablando es importante que lo absorban además en medio de estas, de esta condición tan desigual para ser competitivos y tal vez no alcanza en este momento ya con la campaña encima, pero los partidos que son antisistema, críticos del sistema, más independientes, creo que se tienen que despojar de esos complejos de hacer el ridículo y de apelar al voto masivo. Creo que tienen que dejarse de preocupar de votantes como nosotros, los que estamos escuchando el podcast probablemente o lo estamos haciendo. Tienen que, en términos de redes sociales, se tienen que se tienen que olvidar de Twitter. Eso es básicamente. Pero habrá una forma digna de hacerlo. No importa, Lucy, es que ese es el tema. Si de verdad te subiste a estas leads, tienes que entender que la lucha te demanda hacer algunas concesiones a lo que tu idea sería de la campaña que tú quisieras hacer en este caso. Porque de veras te tienes que arremangar en este país y tienes que ser competitivo en medio de todo esto asqueroso que vamos a ver en medio de la campaña que sabemos que sucede y que no te permite despegar. O sea, si todo lo tienes en contra tienes que hacer esto para hackear un poco el sistema y entender que estás buscando millones de votos y cuando menos por lo menos cientos de miles de votos. Entonces, hay que preocuparse por masificarse y hay que quitarse esas poses. Y se lo pido de veras a los amigos muy bien intencionados que están tratando de hacer política en estas condiciones y que creo que todavía tienen esos complejos y todavía les da pudor el qué dirán o que tratan de hacer su campaña para sus amigos o para sus pares intelectuales o lo que sea. Sí. O sea, no tienes que tener miedo al ridículo. Es literalmente. Y tienes que, claro, en medio de todo esto tampoco creo que Neto Brand sea exclusivamente el camino. Porque creo que Neto Brand sí tuvo, todo tiene su oportunidad, todo tiene su riesgo. Y ojalá en el futuro no se necesite hacer estos ridículos. Pero todo tiene su riesgo y el riesgo de Neto Brand es que esa foto de la, iba a decir una mala palabra, de la paliza, la paliza. ¿Se puede decir Vergueda? ¿Por qué no puede decir Vergueda? Sí, la verdad, se podría decir. Ya lo dijo Javier Soriano. Lo escuchó primero de Javier Soriano. Ya si ya lo digo, pues ya, ya, ya solo estoy repitiendo. O sea, esto no va a ser pasión pentarroja. Lo voy a hablar como pirulo, pero sí, de pirulo también hablaremos, ¿no? Como candidato alcalde. Pero me parece que también tiene, o sea, la carrera por el conocimiento es crucial, pero también, como bien demuestra el caso de Sandra Torres, es una carrera que hay que tener cuidado porque a Sandra Torres la conoce todo el mundo y la realidad es que la mayor parte de la gente no la quiere. Y ese es el gran problema que tiene Sandra Torres, que al final tú tienes que confiar, si quieres llegar al poder, que tengas delante en segunda vuelta a alguien, que pases a segunda vuelta y que tienes delante a alguien en segunda vuelta más odiado que tú. Y eso es muy difícil, sinceramente, para Sandra Torres, dados los números, no estoy haciendo una valoración de quién es más odioso y quién no. Y eso es un juego muy peligroso. Seguramente Sandra Torres se arrepiente muchísimo de cómo se proyectó en su momento y de ciertas cosas que ha hecho porque eso le ha traído un lastre que hace que tenga una muy sólida base de votos y que esa muy sólida base de votos no crezca en segunda vuelta que es lo que hemos visto en dos ejemplos muy claros que fue 2015-2019 y quién sabe y lo vamos a volver a ver trágicamente otra vez repetirse en estas elecciones. No hemos hablado y sí me gustaría introducir un tema, un último gran tema en esta conversación. Como estamos todos ilusionados viendo los mensajes y tal, no hemos hablado de lo que realmente es más crucial en esta etapa y ha sido más crucial hasta el día de ayer que es el tema de bloqueo de candidaturas. O sea, todo esto que está pasando también está pasando con unas instituciones que están decidiendo quién compite y quién no compite. Ahora mismo yo diría si me preguntan Telma Cabrera está totalmente descartada para la competición. Roberto Arzú hasta hace poco está totalmente descartado pero está haciendo intentos de volver pero entre los dos ya estamos hablando de un 15% de voto más o menos en las encuestas y luego Edmond Moulet que también está en la cuerda floja. Edmond Moulet también tiene ciertos riesgos de no poder competir también se está hablando de otros candidatos quizá un poquito menores donde también puede ser que haya debate y es algo que daña muchísimo la democracia que la gran conversación sobre qué va a pasar o sobre quién va a ganar primero tengamos esta letanía de discusión sobre quién puede participar y llevamos meses en esto. Yo creo que lo que nos obliga a hablar esto es a recordar que entendemos a grandes rasgos la ventana de oportunidad anticorrupción y después de eso entendemos que juntos muchos grupos de interés empiezan a trabajar juntos en lo que se llamó el pacto de corruptos para tratar de procurar esa impunidad básicamente y que eso cortara de tajo pues lo importante es que ese pacto y esa es palabra de Daniel es el pacto de impunidad no es un pacto de poder y eso hay que entenderlo para terminar de comprender esta situación que estamos viendo de candidatos que no se sabe si van a competir o no y es básicamente porque a medida que el presidente Yamatei se le acaba su mandato y es menos poderoso como pin central de los ejes del estado hay diferentes feudos actualmente que son las instituciones públicas y esos son más afines a uno u otro de estos grupos que están en lisa y que hacen cálculos hay un consenso de ellos porque es la candidata más peligrosa para el sistema que es Telma Cabrera también creo que hay un mal cálculo de parte estratégico que lo pusieron muy fácil el veto ese proyecto político pero es un tema no de derecho da la sensación de que querían el veto esa es la sensación yo no lo sé del todo la información que tengo es que no calcularon que iba a pegar el veto y creo que fue un mal cálculo pero si es eso también puede ser que sea un proyecto que está acumulando descontento y ojo que también eso es peligroso y las demás candidaturas es un poco más de lo mismo o sea tienen más afinidad con las de las instituciones que tienen que ver con el proceso político ya sea registro ciudadanos y TSE ya sea la corte suprema de justicia ya sea el MP o ya sea la corte de constitucionalidad la contraloría y a través de eso miramos esa incertidumbre de por qué unos pueden o no pueden correr y solo con esto lo que quiero decir es otra de las ideas que creo que es bueno discutir es no existe en este momento un gran gran plan de poder o sea yo veo muchas análisis rocambolescos en este caso es que es una jugada de ajedrez tridimensional que no estás entendiendo donde en este momento están apachando a mulet para que entonces mulet catapultado porque lo están victimizando de mano es que son mira son no esos son malos análisis realmente o sea son análisis que no están actualizados realmente de cómo es la configuración actual de poder y de interés en Guatemala y tiene unos análisis anacrónicos unos análisis viejitos ya acerca de el desmedido poder que ha tenido aquí el sector privado organizado tradicional y ese no es que no tengan poder ahora no es que sus agendas completamente están relegadas pero las tienen que negociar mucho con otros grupos de crimen organizado con grupos de la clase política tradicional para poderla llevar adelante entonces hay que entender eso bien y quitarnos las lagañas de los ojos y pensar que aquí ya todo está cantado o sea no estoy diciendo que es una democracia y que aquí va a ser una alegre selección y muy competidas pero tampoco es que hay alguien que ya tenga todas las fichas y que hay un gran plan que solo está esperando a implementarse Sí, estoy de acuerdo estoy de acuerdo Es un sistema demasiado fragmentado con demasiados intereses con demasiadas personas queriendo y grupos distintos queriendo llegar a la guayaba y es un sistema donde se ha normalizado desde hace bastante tiempo pero que creo que el precedente más complicado es 2019 donde se quita a la que va segunda y tercera en las encuestas que entre las dos podían llegar a tener 30-35% del voto se las quita en el proceso y hace un daño terrible a la democracia ahora ahora es veda libre ya se ha quitado a dos a una seguro a dos prácticamente en la anterior también se quitó a Edwin Escobar que era el tercero que también estaba entre por lo menos los cinco o seis punteros y entonces si ahora también hablamos de que todavía tiene una posibilidad Sandra Torres de que le argumenten con el tema de su vicepresidente Pastor y después también obviamente creemos muchos que la correlación de fuerzas en la ACC va a favorecer a Azur y Ríos pero hay que dejarlo como una incógnita como un abierto que la primera la segunda el tercero el cuarto ya esté casi fuera la quinta ya esté fuera había rumores también con Villacorta con no sé quién dices esto no es sano mucha para la democracia estamos destruyendo nuestras instituciones democráticas estamos convirtiendo esto en una pelea primero de conocimiento como hemos dicho y segundo sobre todo estamos convirtiendo esto en una pelea de requisitos estamos convirtiendo en una pelea de captura institucional entonces si juntas las dos cosas y se empieza a aclarar el panorama a ciertas candidaturas yo de verdad mi juicio de valor y pónganlo ahí y ahí le escuchamos después a la audiencia cuando salga este programa qué piensan al respecto yo creo que el sistema las distintas fuerzas del sistema mayoritariamente quieren a una Zuri y a una Sandra que son las que más voto tienen que son las que mejores estructuras tienen que son las que tienen más gente detrás y en ellas dos es como la una se desea a la otra como contrincante en segunda vuelta entonces eso eso da la sensación de que el sistema está peleando para garantizárselo y de que hay una parte no todo el sistema pero hay una parte del sistema que tiene un pulso para decir bueno el tercero puede llegar fuera el tercero el cuarto puede llegar fuera el cuarto la quinta puede llegar fuera la quinta entonces al final vas a convertir a estas dos con una ventaja brutal si este escenario se da y sería terrorífico dos que tienen sus serias dudas que no son dominantes en las encuestas que ninguna está muy por encima de los 20 como mucho 25 puntos pero hay encuestas donde están bastante más bajas las dos que tienes por mucho ganan los que no saben a quién elegir conociendo a estas dos candidatas y luego los vas a dejar con gente que empieza con 10% conocimiento como tercera alternativa no es sano no es sano por eso ganó Yamatei porque si se acuerdan en 2019 teníamos Amulet que en ese momento podía tener cuando sacan a las dos de la contienda un 30% de conocimientos y mucho un 25% tienes a Cabrera que estaba aparecido y los dos pegaron un subidón brutal pero que no les dio para llegar a la segunda vuelta pero que un par de semanas más y les da en esa trayectoria y hoy estaríamos hablando de un escenario completamente distinto políticamente entonces como que 2019 para cierta parte de la clase política fue una mala elección porque dicen bueno podemos volver a hacerlo podemos calcular podemos quitar a no sé quién y luego estos que son una amenaza al sistema no les va a dar y ya si nos encontramos con el que en la siguiente elección ya están demasiado fuertes en conocimiento nos los tenemos que bajar porque no podemos hacer que sean competitivos así cualquiera esto no son elecciones esto es Negrera y el Barça si bueno esa última afirmación no estoy diciendo se está diciendo que el tablero está complicado y a eso le añadís también que ya sea por negligencia o por diseño no se logró la meta de empadronamiento es decir quienes están tomando las decisiones no solo son menos de los que deberían sino son de un grupo etario que le conviene a las dos señoras digamos porque ellas apelan a gente más madura y no tanto a estas juventudes digamos ahora volviendo a lo de los mensajes clave que tú decías que sentiste algo plano tanto a Sandra como a Suri Ríos solo una apreciación a lo mejor pero una apreciación y cortito solo una una milita en gente para lo mejor suavizar un poco mi comentario y que no sea tan duro es posible que sea porque hay muchos o sea que de repente tenías cero y boom se saturó y que esa saturación te dé la sensación de que al final uno se cancela con otro y es un poquito plano o sea que no sea culpa de los que han diseñado de los mensajes sino que sea culpa de que de repente de cero a cien has tenido veinti casi treinta candidaturas presidenciales un montón más de candidaturas que ya tienen sus propios espacios en redes sociales que pueden comunicarse más directamente y que de repente te viene aquella oleada y dices no sé diferenciar una cosa de la otra creo que eso es una apreciación que hay que hacer dicho eso me parece siguiendo bien que aparte las dos mujeres y un camino ahora se hace notar la influencia del buquelismo porque si te das cuenta el video que sacó hoy Suri Ríos o bueno yo hasta hoy lo vi de una vez hace alusión directamente dice vamos a aplicar el modelo El Salvador para todo el rollo de lucha contra la violencia y demás yo veo que ya se dieron cuenta que el buquelismo jala y están queriendo aplicar el buquelismo acá a su manera pero no es buquelismo y es bien importante aclararlo en ese sentido o sea lo que es es que comparte la estratega de comunicación digital de Bukele que yo creo que es su propio emprendimiento seguramente Bukele le dijo haz lo que quieras mano sácale ficha dale pero es este salvadoreño Porfirio Chica que está trabajando la campaña de Suri y se le conoce su línea gráfica se le conoce esto y por supuesto además si eres carpintero pues todo lo miras como clavos para clavar en una tabla pero no es buquelismo ¿por qué? porque no es millennial y cool no es porque no es Bukele es porque primero ella no es Bukele está lejos de ser el fenómeno político electoral que es Bukele te puede caer bien o te puede caer mal no puedes contar pero Bukele es verdaderamente un fenómeno nosotros vamos a menudo a la radio Lucy y yo vamos a menudo a la radio a hacer tercer micrófono muchas veces y cuando vamos a la radio y hablas de Bukele es impresionante a otro programa es impresionante es impresionante como te critica la audiencia en ese momento cuando cuestionas a Bukele porque es altamente popular y ¿por qué es eso? primero porque Bukele es un fenómeno de comunicación y de proyección en sí mismo es un animal político de raza que esos son pocos dos ha entendido que tiene que apalancar esa popularidad con legitimidad y esa legitimidad solo es dar algunos resultados tampoco es de quebrarse la cabeza mucho o sea el tipo hizo carreteras apuntarle un poco la educación y la salud pública y después de eso porque le falla el pacto de las mafias se va full mano dura en algo que era muy sentido en El Salvador y que verdaderamente era una necesidad no me gusta porque no tengo esa beta autoritaria porque creo que está siendo un gran problema para mañana sacar a este ser altamente popular legítimo pero autoritario pero también entiendo que es un problema muy sentido y que fue efectivo entonces ¿a qué voy con eso? Bukele no va a poner su imagen en manos de la incapacidad de los políticos guatemaltecos claro una cosa es decirle Porfirio Chica ve y haz pisto y otra cosa va a ser yo apoyo a fulano de tal y me va a tomar una foto entonces no es bukeleismo como lo hizo en el 2019 eso sí lo hizo pero ahí solo una cosa primero no lo o sea lo hizo él ganó en 2019 sí pero lo hizo con Telmaldana primero él acababa de ganar y entendía que sí y él entendía que había una legitimidad que podía tener Telmaldana y que podía ser un tándem era otro tipo de apuesta eso no está en la mesa en este momento Bukele no se va a contaminar ni va a diluir su marca y perder el peso que tiene en este momento ¿por qué? porque además es insultantemente joven y más y más cuando puede conquistar Centroamérica sin ningún problema el imperio del Triángulo Norte sin ningún problema puede tener al operador Bukele si él se lo propone o sea tú imagínate una campaña hoy con un tipo obviamente de la confianza de Bukele y construido que le responda a él independiente de todo lo demás y construido yo te diría hasta un familiar porque un salvadoreño se puede nacionalizar y puede ser presidente de Guatemala sin ningún problema y que salga de la mano en una campaña con Bukele se te va la olla que hacemos en mi pueblo o sea se vuelve loca la gente con Bukele verdaderamente detrás pero yo creo que aquí hay un problema con Zurich que es el mismo que tuvo Telmaldana que tuvo asesores parecidos en 2019 ¿se acuerdan? ¿se acuerdan que hacía sus directos de Facebook cuando todavía había posibilidades de que la inscribiesen hacía sus directos de Facebook desde El Salvador y tenía su campañita le llegan ellos y les dicen tienes que ilusionar a la gente porque ese es otro comentario esta gente quiere copiar en campaña al Bukele presidente consolidado en la presidencia cuando en realidad el Bukele candidato que yo seguí mucho esa campaña era otra cosa les aseguro que el mensaje de mano dura no era Bukele y Bukele era un tipo joven que ilusionaba que te daba cosas frescas y ahí es donde llegan estos tipos y le dicen a Telmaldana que es una persona de cartón cuando habla que digamos se puede proyectar muy bien como la fiscal de hierro en ese momento y se pone a hablar de pavón en forma de quetzal ¿se acuerdan de eso? es una cosa grotesca ver a esta señora hablando de pavón en forma de quetzal para ilusionar a la Mara con algo fresco que ilusione que es lo que hace Bukele Bukele es un mago para eso pero claro Bukele es un tipo que llegaba a los mítines con patineta y con la gorra para atrás porque en ese momento no tenía ni 40 años tenía 30 y tantos un tipo joven que había hecho estas cosas en San Salvador que había apantallado con muchísimas cuestiones que había iluminado una parte de la ciudad y que reformó el centro y que hizo cosas que eran súper populares y llega esta señora que lo que se había dedicado era meter en la cárcel a corruptos y nos viene con el tema del quetzal no tiene ningún sentido trasladar la historia de una persona a otra no tiene ningún sentido y a mí me da la sensación de que claro tú quieres proyectar esta figura de mujer fuerte en Zuri está bien puedes hacerlo y tiene como ciertas características que pegan en ese discurso estás comparando un presidente consolidado de 3 años con una popularidad de 90 con una mujer que no ha tenido mucha trayectoria política en los últimos años y toda la trayectoria política que ha tenido ha sido como candidata y antes de eso como diputada y diputada de un sistema y por cierto tú puedes decir y esto yo creo que no es un comentario que en este programa nos podemos hacer porque aquí estamos dando nuestra opinión no pretendemos tener la verdad absoluta ni dar información de objetividad periodística estilo New Yorker esto es un programa de opinión de análisis de opinión pero me parece que todos nos podemos poner de acuerdo los que defienden y los que apoyan a Zuri Ríos y los que no que Zuri Ríos está planteando una candidatura pro sistema Zuri Ríos nos dice vota por Quiñones en la capital Zuri Ríos nos dice vota por los ministros de Jimmy Morales en el distrito metropolitano Zuri Ríos nos propone que votemos por la esposa de Rubelio Recinos en Santa Rosa Zuri Ríos nos está proponiendo que votemos por Martín Loaiza Zuri Ríos nos está proponiendo o sea todos son caciques locales todos son políticos de carrera los jóvenes frescos los ha puesto en el listado número 4 los que van a entrar es Lucrecia Palomo que ahora mismo tiene un discurso contra el gobierno pero en su momento estuvo en las juntas directivas de los gobiernos de Alan Rodríguez de Vamos ha sido un voto totalmente oficialista Zuri Ríos nos está diciendo el sistema no está mal yo solo les propongo a estas personas dentro del sistema pero está proponiendo personas que han formado tradicionalmente parte del sistema entonces que me quieras hacer una campaña estilo Bukele cuando tu propuesta es objetivamente una propuesta totalmente favorecedora al sistema me parece que hace ruido o sea intenta otra cosa cuenta otra historia yo no digo que ya no tenga habilidades comunicacionales que las tiene o no pueda proyectarse con sus virtudes vamos a decirlo así frente al público proyecta esas virtudes yo creo que eso termina de redondear sin tener todas las explicaciones porque son muy son muchas y muy variadas de por qué esta campaña se siente tan descafeinada y por qué las personas no están entusiasmadas lo que hemos tratado de hablar un poco hoy en el primer episodio de Tangente ha sido explicar por qué es que no lo sabe bien como que es un poco distinto en esta ocasión ¿verdad? y creo que es importante irlo platicando porque si aclaramos esas ideas en algún momento vamos a poder hacer cambios en este país y no vernos en esta tesitura horrible creo que eso ha sido el valor un poco agregado de lo que hemos podido nosotros discutir el día de hoy que me ha gustado mucho la dinámica del programa mira pero antes de que hagas la conclusión hagamos el ridiculómetro porque la campaña está apática la campaña está apática aburrida lo que sea pero las risas me han faltado o sea más de alguna risa ha salido por ahí buenos memes en el ridiculómetro ¿cuál es ahorita para ti el más alto? madre mía no lo quería decir pero porque me cae bien ya te comprometí si hay un tiktok de Bernardo Areval donde sale jugando ajedrez creo que o sea entiendo que se quiere colar el mensaje de que es un ajedrecista y que es estratega y que es intelectual y profundo pero creo que hay mejores formas de colar ese mensaje y de hecho no sé si es el mensaje para estos tiempos pero si me pareció un poquito ridículo eso de verlo ahí con un tablero de papel en frente y así en pose estoy pensando ahora porque soy el Gary Cásparo de la política creo que de momento va por eso y la dejo suave porque realmente es un tipo al cual le tengo aprecio y respeto yo no sé si es ridiculómetro pero de lo más divertido que ha habido es todos los memes que le salieron a la candidata Maciel Carrillo que tiene unas vallas donde sale pues como es ella una mujer muy bien parecida pero no sale con las fotos de su vida de modelo y de Khan pero alguien recortó digamos las fotos en un bikini blanco y tal o en un traje de baño blanco y ella estaba totalmente indignada con eso me parece que eso ha podido estar divertido y luego la incomprensión de por qué aunque entiendo como decíamos antes el punch el puñetazo a utilizar el puñetazo el autotroleo de autotroleo para que no me troleen o sea yo empiezo yo troleándome para que tú no me trolees y convierto lo que seguramente sea una foto que me hace daño en una foto que a lo mejor no me hace tan daño o la juego a mi favor pero que quien le esté pegando sea su propio partido digamos eso si no lo pillo o sea yo entiendo que podrían haber puesto el logo del partido en otro sitio y la cara de la persona que te está pegando que sea por ejemplo no sé el pacto de corruptos o la clase política tradicional o algo así y que digas yo recibo golpes porque los ha recibido digamos el caso de Neto Brand es un caso de alguien intimidado para no participar en una carrera presidencial eso es así y tenemos que decirlo clarísimamente o sea Neto Brand puede presentarse hoy porque accedió ya sea tácitamente o no accedió a a ser solo candidato de Misco si hubiese ido a candidatura presidencial se lo hubiesen bajado al estilo al estilo Roberto Arzú porque estamos hablando de alguien que empieza con un piso de conocimiento de 60-70% y que tiene ciertas habilidades para proyectarse como algo joven por ejemplo él sí puede contar una historia joven él sí puede contar una historia un poquito más fresca él sí puede no Zurir Ríos vestida como una señora una dama una mujer muy guapa y muy elegante y tal una dama de zona 10 zona 14 de la ciudad de Guatemala no me cuentes la historia del tipo del bukele con la gorra hacia atrás no tiene sentido pregunta corta respuesta larga pero para mí el número uno es Neto ya me lo dijiste sí el autobulling número uno no es mi ridículo no es mi ridículo metro pero te quería preguntar lo de Maciel Lucy desde la perspectiva de mujer porque yo lo hablaba ayer con un amigo y yo lo leía en la clave de macho imbécil como lo acaba de comentar Daniel ¿verdad? eso me parecía cómo ella se puede ofender después de haber construido su imagen alrededor de eso pero escuché y leía muchas mujeres indignadas al respecto ¿qué opinas de ese montaje que le hicieron a Maciel? es un tema de consentimiento porque cuando ella pone sus fotos en sus redes es decisión de ella y obviamente ella está dando el consentimiento para utilizarlas ahí sí, pero no es una chica en bikini cualquiera ella ha hecho su imagen alrededor de eso y lo monetiza claro o sea, su brecha de conocimiento la ha cerrado por su cuerpo pero no es así como ella quiere proyectarse en esta espera de su vida pero ella no dio su consentimiento lo entiendo lo entiendo pero de hecho pero no puede incluso dos mujeres un camino también tiene su tinte misógino por ahí ¿cómo que tiene su tinte? es una misoginia descomunal miren vamos a tener que hablar en más tangentes respecto a todos esos temas porque uno no termina de entender muchos yo me quedo por eso me quería preguntarte el tema porque no lo termino de entender bien el de los machismos y todo eso sí, sí, sí pero mira campaña tenemos por mucho tiempo y tangente podcast también tenemos por mucho tiempo y vamos a hacer video reacciones vamos a hacer vamos a analizar así en piezas más cortas videos de campaña vamos a intentar hacer cosas diversas porque el formato nos permite hacerlas y ha sido un gusto y un placer estar aquí hablando de todas estas cosas volver otra vez a hacer un programa y qué bonito qué bien los tiempos pues son tiempos duros son tiempos donde hay que aguantar digamos pero me parece que si hay un valor que en medio de estos tiempos duros en donde la gestión pública parece no contestar a nadie donde de verdad el país tiene esta encrucijada una vez más de hacia dónde vamos y si vamos a ir a peor o vamos a ir a mejor tener pues nuestro propio espacio humilde y me gustaría pensar que honesto para poder hablar que puede crecer que puede crecer si nos siguen ojalá síguenos en tiktok instagram facebook twitter todo suscríbanse a nuestro canal de youtube tangente gt tangente gt compartanlo compartanlo ustedes métanse en cada una de las redes sociales y pongan tangente gt e intenten ver este símbolo que va a a ser este que tengo yo aquí que no lo está viendo la gente que nos está viendo en facebook o en youtube o en tiktok lo puede ver pero la gente que nos está escuchando en spotify quizá no pero es nuestro símbolo de nuestro logo es ese micrófono que es una t y una g y un micrófono al mismo tiempo aquí si ustedes ponen tangente gt y les sale ese simbolito denle en click y a seguir gracias muchas gracias y nos estamos viendo en siguientes días que bien hasta pronto que empezamos adiós chau chau ¡Gracias!